El proyecto surge de la necesidad de escolarizar a alumnos con altas capacidades y entonces empezamos con un proyecto experimental de mejora del rendimiento académico hasta que en el segundo curso, hace ya cuatro años, empezamos a pensar que el proyecto en sí trascendía lo que eran las altas capacidades y se convertía en MARE, Máximo Rendimiento Educativo Sánchez, donde los alumnos se comprometen a un trabajo diario y a un esfuerzo sin destacar los alumnos de alta capacidad respecto al resto y en estas edades de la adolescencia es muy necesario que ellos pasen en parte desapercibidos como un alumno más. Respecto a la relación entre los profesores y los alumnos ha supuesto un cambio tremendo, el profesorado se ha formado, se ha esforzado y ve los réditos, el resultado de su trabajo y el alumno por fin quiere venir, quiere participar. Iniciamos este proyecto con aciertos y con errores y en el segundo curso nos dimos cuenta también que solo un compromiso de palabra entre alumnos y profesores no era suficiente, necesitábamos a las familias que les apoyaran, que fueran conscientes en el proyecto en el que estaban sus hijos y para ello ideamos un documento de compromiso de las familias donde al centro lo representa el tutor del grupo, firma al alumno y firman los padres. Es muy importante que estos alumnos se sientan incluidos dentro del aula para que aunque sean conscientes de sus capacidades, no sientan que son diferentes a sus compañeros. Las tareas finales son parte de lo que es el proceso educativo que lleva nuestro proyecto de innovación. Lo que buscan es que el alumno aprenda a través de un proceso. El profesor queda como un elemento guía y al final todo se plasma en una tarea final que suele ser interdisciplinar y donde varios departamentos trabajan de modo conjunto. Todo proceso de enseñanza y aprendizaje para un alumno se basa en objetivos, en tener una serie de contenidos, pero fundamentalmente lo que es la parte evaluadora. Desde el principio tuvimos en cuenta que eso era un detalle muy importante. Les hicimos conscientes de qué les evaluábamos en cada momento y digamos que hemos ido mejorando la técnica evaluadora. En un principio simplemente se pensó en llevar a cabo este proyecto para que arrancara y que se pusiera en marcha y buscamos más el carácter ponderativo y puntual con unas numeraciones. Hoy en día nuestro proceso está enmarcado dentro de un proceso evaluador más cercano a lo que la ley nos exige también y además a lo que creemos que tiene que ser el ideal de aprendizaje. Para nosotros es muy importante no solamente el proceso evaluador que tiene el profesor, sino que ellos mismos sean capaces de tener un espíritu crítico para juzgarse y para reconocerse también en ese proceso de conocimiento. Para mi hijo el empezar con este proyecto ha supuesto el que tiene más motivación, más ganas de trabajar y lo veo mucho más animado, mucho más receptivo. El futuro y el sueño del profesorado lo que queremos es que suponga un cambio total, como está suponiendo por los premios, por el reconocimiento en el municipio, por el cambio que está suponiendo como nombre. Y ese ángel suena algo especial porque el profesorado lo está haciendo especial y el alumnado que nos apoya llevando esto a buen término.